Cada 5 de mayo en los Centros de Asistencia Sanitaria se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos. Queremos recordaros que hasta el 80% de las infecciones pueden transmitirse por nuestras manos. Los gérmenes se encuentran en lugares que pasan inadvertidos para nosotros y que trasladamos de unos lugares a otros a través de nuestras manos. Además, existen objetos que pueden dificultar el que la higiene sea adecuada, como son las pulseras y los anillos. Esta situación toma especial relevancia cuando tenemos cerca a personas susceptibles, como son personas con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos, ancianos… y en otras situaciones todos podemos considerarnos susceptibles, como es el caso de las enfermedades infecciosas, gripe, varicela y otras muchas. Tengamos presente que cuando tocamos objetos cotidianos, como puede ser nuestro teléfono, nuestra mano puede contaminarse, pero si realizamos una higiene adecuada, podemos evitar que los gérmenes provoquen infecciones. Y recuerda, salva vida, lava tus manos. ¡Gracias! ¡Gracias!